muy buenos días amigos de mundo android manía para hoy les traigo el vídeo tutorial para hacer root todas las referencias de los samsung galaxy desde la referencia 1 hasta la referencia 6 este también nos sirve para las tablets y el hecho de ser administrador root nos trae ciertas ventajas porque podemos instalar programas que requieren de administrador root y podemos hacer muchas otras cosas más personalizar nuestro dispositivo teniendo la opción de administrador bueno entonces como recomendaciones para poder hacer este proceso root debemos tener habilitado el modo depuración usb y debemos tener instalados los drivers con el programa samsung que es en la descripción les dejo los links de descarga perfecto vamos a hacer la habilitación de la depuración usb entramos a ajustes en configuraciones y vamos en la parte donde dice acerca del dispositivo vamos a habilitar la opción de desarrollo donde dice el número de compilación vamos a dar clic varias veces hasta que nos diga que ya fue habilitada la opción de desarrollo entramos en opciones de desarrollo y buscamos donde dice depuración usb y la habilitamos con esto ya tenemos habilitado el modo depuración usb lo siguiente que vamos a hacer es con el programa road checker que lo podemos descargar del play store verificar que en este momento no somos usuarios root esto para probarles que lo estoy haciendo desde un teléfono que no es administrador root bueno en este momento yo lo estoy haciendo desde un samsung galaxy s4 pero pues a ustedes no importa la referencia que tengan lo importante es descargar los archivos que correspondan a cada modelo lo que vamos a hacer en este momento es sacar del teléfono la memoria la micro sd si la tienen y la sim card esto para que no haya ningún problema durante el proceso root para esto no necesitamos sacar copia de seguridad porque nuestro dispositivo no se va a resetear bueno vamos a la página del del programa samsung keys y vamos a descargar dependiendo del modelo que tengamos ahí nos da las dos opciones yo voy a descargar este perfecto ahora vamos a la página de los archivos para hacer el autor root en nuestros teléfonos buscamos el modelo que se ajuste a la referencia de teléfono que tenemos en este momento yo lo estoy haciendo un samsung galaxy s4 por lo tanto voy a buscar el archivo que corresponde a este modelo que es el 19 500 voy a descargarlo como les digo ustedes pueden descargar el que les corresponde a su teléfono si es una referencia distinta ya entrando acá vamos a ir en la parte final de la página damos clic sobre el link de descarga y lo vamos a descargar perfecto ya teniendo descargados los dos archivos vamos a proceder a hacer la instalación de los drivers esto se demora aproximadamente 10 minutos y aquí acelera un poco el vídeo para hacer más rápida está este vídeo no hacerlo tan largo a ustedes se les va a demorar 10 minutos aproximadamente perfecto ya tenemos instalados los drivers le vamos a dar siguiente ahí esperamos a que el programa nos muestre la opción final de instalación donde nos confirma que ya fueron instalados quitamos esas dos opciones y perfecto ya tenemos instalados los drivers ahora vamos a conectar nuestro teléfono al cable usb y al computador para que éste sea reconocido como nos damos cuenta apenas lo conectamos él comienza a re a instalar los drivers tomando los del samsung si es que acabamos de instalar ahí esperamos un tiempo prudencial a que los drivers reconozcan el teléfono esto para que no vayamos a tener problemas la instalación del proceso root perfecto ahí ya está reconociendo los drivers ya tenemos ya nuestro computador está reconociendo los drivers vamos a desconectar el teléfono como les decía importante no tener micro sd ni sim card insertadas en las ranuras de nuestro teléfono vamos a quitar la batería lo pueden apagar simplemente pero yo prefiero quitar la batería para qué entre sin problemas vamos a entrar en modo download en estos en todos los teléfonos samsung para entrar en modo download es volumen abajo botón home y botón power al mismo tiempo acá nos sale lo siguiente y vamos a darle botón de volumen arriba para confirmar el modo download ahí nos dice que ya está en modo download conectamos nuevamente el cable usb el computador para poder proceder a hacer el proceso root vamos a descomprimir el archivo zip el que es el que nos va a rotear el teléfono y acá entrando en la carpeta que descomprimimos encontramos dos archivos el primero es el que vamos a cargarle al teléfono y el segundo es el odin que es una plataforma que nos permite cargar archivos en modo download a nuestros teléfonos samsung perfecto abrimos el odin y ahí vemos que nuestro teléfono está siendo reconocido en la parte de abajo nos dice que está conectado y en el puerto com nos dice que fue reconocido si no le sale esto es problema de drivers debemos reinstalar el samsung que es o reiniciar nuestro computador para que sea reconocido bueno vamos a escoger la opción de pda y vamos a cargar el archivo comprimido comprimido el archivo que está dentro de la carpeta que descomprimimos que mencionamos al principio y le damos start como vemos en el teléfono empieza a cargar apenas carga el archivo el teléfono se reinicia esperamos un tiempo ahí nos sale en el modo recovery que está cargando los archivos del super sub el cual nos va a ser usuario administrador esperamos un momento a que cargue todos los archivos no vamos a desconectar el cable usb para que no hayan problemas en nuestro teléfono perfecto ahí el teléfono apenas termina de hacer el proceso se empieza a reiniciar esperamos un momento a que entre al sistema operativo a veces se puede demorar unos minutos no nos preocupemos se puede reiniciar varias veces tampoco nos preocupemos si se queda cargando en el logo esperamos un tiempo prudencial ahí vemos que están está cargando los archivos del super sub el archivo md5 que cargamos con el odin y ya entró al sistema operativo vamos a desconectar el cable usb perfecto y vamos a validar que efectivamente seamos usuarios root vamos a irnos a los programas instalados y vamos a encontrar que debe estar el super sub instalado ahí lo vemos el super sub está instalado entonces vamos a abrir el road checker que les digo que lo encontramos en el play store para que lo instalen vamos a darle ahí verificar y nos sale que si queremos dar permisos de super usuario le damos permitir y nos dice que efectivamente ya nuestro teléfono samsung es administrador es usuario root vamos a abrir el super sub y ahí nos dice el super sub que es el que nos administra los aplicativos nos dice que ya que el road checker está permitido el roche que lo podemos desinstalar si queremos posteriormente es solo para verificar que somos usuarios root y bueno amigos esto es todo por hoy espero les haya gustado este tutorial y recuerden que estaré atento en los comentarios del vídeo chao si este vídeo te fue útil como forma de agradecimiento puedes regalarnos un like y suscribirte también puedes compartirlo puedes revisar en nuestro canal más vídeos de tu interés y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!